Al pueblo te debes y al pueblo le debes responder. Nosotros estamos, como lo planteó el compañero presidente electo, en la decisión de cumplir todos los compromisos que se hicieron de Campana. Hay una presión muy grande, hay dos presiones, bueno hay muchas, ya ven los medios. Si Andrés Manuel dice algo porque lo dijo, si no lo dice porque no lo dijo, ahí anda, friega y jode todos los días, todo el tiempo, criticándole todo. Nosotros nos burlamos, les decimos que hay gente que se les ha hecho muy largo el sexenio de López Obrador y todavía ni empieza, apenas el primero de diciembre va a tomar protestas. Es muy larga la espera en México, desde el primero de julio hasta el primero de septiembre, que pasan muchos meses y venían haciendo diabluras mientras, robe y robe, vende y vende. Miren, me decían por ejemplo, desde la campaña que yo andaba casa por casa, había gente de 68, de 69, de 70 años que ya se habían registrado para el apoyo que daban cada dos meses y habían pasado dos años y no le daban nada, se estaban robando el dinero de la gente. De igual manera, muchos otros programas sociales a la gente no le están llegando, están robándose y todo eso. Y dijeron que si llegaba Andrés Manuel iba a cancelar los programas, no se va a cancelar ninguno. Todos los programas sociales se van a seguir dando y se le van a dar, sobre todo los que dijimos en campaña, van a ser universales. ¿Qué quiere decir eso? A ver, se dijo que a todos los adultos mayores de 65 años o más, se les iba a dar mil quinientos pesos mensuales, ¿no? Ese fue un compromiso. Ahora andan presionando de que no alcanza el dinero, que nos dejan un desastre. A mí no me han comunicado oficialmente nada, pero andan comentando que va a ser 68 para los que vivan en zonas urbanas y 65 para los de las zonas rurales. Y yo le digo a los compañeros, no, yo no voy a ir a las colonias a decirle, fíjense que somos rependejos para hacer cuentas y ahora resulta que no alcanza para 65 sino hasta los 68, ¿no? Estuvo el secretario de Hacienda el miércoles pasado ahí en la cámara, vean el video y le dije, a ver secretario, ¿cómo le hacen? Pero usted tiene que meter en el presupuesto que todos los adultos mayores de 65 años se les va a dar el apoyo. Si le recortan FUAPROA, si le recortan la deuda, si le recortan apoyo carretero, a mí me da lo mismo. Pero ese compromiso se tiene que cumplir. Porque así se plantea. Y va a ser a todas y a todos. ¿Eso qué quiere decir? Si alguien no votó por nosotros, le vamos a pegar el apoyo, no, se lo vamos a dar. Ojo el que tenga la edad va a recibir el apoyo de adulto mayor. No importa lo que opine de nosotros, no importa si nos quiere o no nos quiere, no importa nada, es para todas y para todos. Así es que yo les voy a pedir que nos ayuden, que nos ayuden. Andan haciendo ya los padrones, compañeros y compañeras, andan visitando las casas para saber si ahí viven adultos mayores de 65 años. Yo les tiro que nosotros vamos a sacar una campaña que se va a llamar Que Nadie Se Quede Fue. Ahí va, yo ahorita al final les voy a dar mi número de teléfono. Pero se le ha dado una campaña, pero que no lo tenga ahorita otra vez. Y si a ustedes no los están incluyendo por lo que sea, nos avisan y debemos que estén en el programa. Hay un segundo programa que es muy importante para ayudar a bajar los problemas de inseguridad y de delincuencia. Y no se trata de que haya más policía. Eso hay que también hacer, pero eso no va a resolver. Se trata de que todo joven que quiera estudiar va a tener un lugar en las universidades públicas del país. Y si no quiere estudiar, va a tener un empleo para que tenga experiencia y le van a pagar 3.600 pesos mensuales. Fíjense de qué tamaño es el programa. Los muchachos están en la esquina limpiando parabrisas. ¿Se pueden anotar? Sí. ¿Y los van a contratar? Sí. ¿Y les van a pagar 3.600 pesos mensuales? Sí. Para que dejen de limpiar parabrisas. Para que dejen de drogarse. Para que dejen de andar asaltando a la gente. Para que tengan una oportunidad. ¿Y qué importante es ese programa? Todos los jóvenes, todos, que quieran trabajar, van a tener ese aportado, todos y todas. Muy importante. Fíjense. Ahí igual despido. Si me dicen hoy, Gerardo, fíjate que no estamos de daño a mi muchacho. Fíjate que no lo quisieron aportar a mi muchacho. Nos dan los datos y todos los que quieran un empleo en esas condiciones lo van a tener. Los discapacitados también van a recibir un apoyo mensual. Clara Brugada está viendo, acaba de tomar protesta apenas en unas. Está viendo cómo le va a hacer, porque ya hizo también varios programas que van a regresar del campo en su casa. Aún ha sido muchos programas que ya existían y otros no han ido. Pero resulta que de una andiana ya se fue. Le dejó 7 millones de pesos para que tenga de aquí a diciembre. Para todo esta palata, 7 millones, le toca como de a 30 centavos a cada habitante. Imagínense, Iscares de la Coroba, se llevó la leche y la vaca, la pincha de hombre. No, se pasó la vaca. Se pasó en serio. Entonces, está muy complicado. Acaban de tener una reunión con la pieva, el jefe de gobierno, para que den dinero adicional. Porque ese dinero no alcanza ni para nada. Para nada es un ataque lo que hicieron. De cualquier manera, se van a empezar, le toca a la delegación, ver todo lo de luminarias, todas las cosas que no hizo la delegación anterior, las calles, el bacheo, todo. La reconstrucción de basura, todo lo que está hecho una desgracia. Entonces, va a ser una tarea fuerte la que hay que llevar a cabo, pero todo se va a ir levantando, se van a ir haciendo. Cuando anunció, claro, este lunes, que se van a hacer promotores culturales, promotores deportivos, decidió que una parte importante del presupuesto, se va a comprar una patrulla por cada colonia, para que solo esté en la colonia haciendo rondines. Me decían ahorita en la mañana, en normas de San Lorenzo, y policías, pues sí, me muevo que la pinche patrulla se mueva sola, ¿verdad? O sea, está bien que ya han avanzado mucho en la tecnología, pero no es para tanto. Entonces, va a tener, por supuesto, que contacto en el equipo policiaco correspondiente, en diferentes turnos, para que esté todo el tiempo generando la vigilancia. Pero, sobre todo, nosotros necesitamos cambiar la situación económica de las personas, de los hombres y mujeres que tengan oportunidades, que vivan de su empleo, para que no anden haciendo tropelías, para que no anden asaltando a la gente. Acabo de leer un libro del expresidente de Brasil, Lula da Silva, y él comentaba, si un pobre roba a otro pobre, le roba el celular, le roba la chamarra, le roba los demás. Entonces, ven, decía, pues el problema no es el ladrón, el problema tampoco lo resuelve el ejército, en las calles, que chingados, va a ser el ejército, se andan robándote la cartera, pues eso nos sirve. Lo que necesitamos es que la gente viva de su trabajo, que haya empleo para todo el mundo, que haya acceso a la educación, pues para que la gente no ande desesperada, haciéndole daño a otro que está igual que él. Pues nosotros vemos los linchamientos que ha habido, que es terrible, que eso no tiene que hacerse, son pobres que acaban casi muertos a golpes por otros pobres que están desesperados por la situación de violencia y de inseguridad tan fuerte que hay en el país. Entonces, vamos a ir avanzando en esas cosas, ya reitero, hay gente que nos reclama que Andrés Manuel, que ¿qué ha hecho? Pues es que todavía no llega. Yo les digo, maldoso como soy, les digo, es como si una mujer me dice, oye, no siento nada, pues es que no te he tocado, te hagan una sed, te da una oportunidad, se no, ¿cómo? ¿No? Hay gente nomás de ver, pero no, no, necesita acercarse, si no, no, chingados, ¿no? Entonces, igual con Andrés Manuel hay que esperar que llegue el primero de diciembre, sí tiene muchas presiones, los poderosos. Miren, les voy a poner un ejemplo y ahí les pido su ayuda también. El nuevo aeropuerto. Dijo Andrés Manuel en campaña que si ganaba el aeropuerto en el lado de Texcoco no iba, que eso iba para atrás. Y ahora, con todas las presiones que hay, pues ya dijo que va el pueblo a decidir, va a haber a finales de octubre urnas para que vayamos a votar. Y estos dicen, no, es que el pueblo no sabe, es que no es especialista, no sé, es su dinero, es dinero de todos el que se quiere utilizar en ese aeropuerto, ¿cómo no vamos a decidir entre todas y entre todos? Pero está re fácil, no necesitas saber de aeropuertos, a ver, pongámoslo muy sencillo. ¿A quién se le ocurre hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco? Es el lago, vas a tener que secar el lago de Texcoco, se va a secar el lago de Xochimilco, se va a secar el de Tláhuac, se van a hacer más grietas. ¿Qué pasa aquí en Iztapalapa que se construyó en el lago? Bueno, pasan dos cosas, no hay agua y cuando llueve se inunda. ¿Eso pasa? Pues eso va a pasar en el pinche nuevo aeropuerto. Además, ¿a quién se le ocurre para hacer un nuevo aeropuerto tirar los dos aeropuertos que ya están? Dicen, es que ya se ha invertido mucho, ah, y no se ha invertido mucho en el aeropuerto, lleva 66 años de antigüedad el aeropuerto Benito Juárez. La segunda, la terminando, todavía no se acaba de pagar. Hicieron un hangar presidencial nuevo para el nuevo pinche avión pedorro que no sirve y se descompone a cada rato de peña a mierda. Y todavía no se paga y ya lo quieren tirar. Díganme a quién conocen que porque ya quiere hacer una casa nueva, tira su casa y construye una nueva. ¿Quién es tan bruto para hacer eso? Nadie. Si tú ya no te gusta tu casa, la vendes y construyes otra en otro lugar. Pero no es tan güey para tirar esa casa para hacer otra. O sea, eso es una tontería. ¿Cómo vamos a tirar dos aeropuertos entre Benito Juárez y el militar? Dicen, es que el aeropuerto militar de Santa Lucía es bien importante. Y si es tan importante, ¿por qué lo quieren tirar? Porque si hacen el lago de Texcoco hay que tirar los dos. Y luego, es que todo el dinero que les hemos metido, pues sí, y le estás metiendo dinero bueno al malo. Si se están haciendo grietas, si se está inundando, si estás tirando cerros enteros para rellenar el lago y no acabas de rellenarlo. Es una tontería. Le dicen a Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, con tu dinero hace el aeropuerto. No, eso no conviene porque va a costar mucho el mantenimiento. Porque no quiere arriesgar. Ah, pero el dinero nuestro ese sí lo quieren arriesgar. A ver, compañeras, compañeros, urge un aeropuerto o urge escuelas, o urge hospitales, o urge vivienda para los trabajadores del país, o urge carreteras, caminos, ferrocarril, todo lo que, seguridad, empleo, todo lo que urge, eso no les importa. Y el aeropuerto, que es, también habrá que resolverlo, pero no necesariamente con ese nuevo aeropuerto. Yo le digo a la gente, que es como si yo llegara a mi casa, que su marido llegara a su casa con un carro nuevo. Y tú le dices al marido, oye mi cabrón, pues si no comemos tres veces al día, si no tenemos ni para la renta, si necesitamos cambiar estas cosas, ¿cómo llegas tú con un carro nuevo? ¿En dónde tienes la cabeza? ¿Dónde crees que están las prioridades? ¿No? Lo más importante, se debe resolver antes que lo que es superfluo. Sí, tendrá que verse el aeropuerto, pues sí, a lo mejor ampliamos el de Toluca, a lo mejor hacemos el de Tizayuca, que tanto se dijo. Ya veremos, ¿saben cuántos años se llevaría una primera etapa del lago de Texcoco? Eso no lo dije en la mañana. Ocho años. O sea, le estaríamos metiendo un montón de dinero y ni lo va a estrenar López Obrador. Le tocaría al nuevo presidente. Imagínense nomás qué pinche locura. Pero no hay para la pensión para los adultos mayores de 65 años. Ah, cabrón, ¿cómo? Entonces, ¿tenemos para el aeropuerto y no tenemos para ayudar a los adultos mayores? No, eso no puede ser. Yo creo que nosotros tenemos que poner las cosas por prioridades. Primero, lo más necesario para el pueblo y ya después avanzamos en las otras cosas. Por ello, les pido que nos ayuden a votar a finales de octubre que no se haga el aeropuerto en el lago de Texcoco. Porque si gana lo del lago de Texcoco, o sea, se jodió el asunto. Ya, si no paramos eso, no vamos a parar nada. Si no evitamos, porque además, ese negocio está plagado de corrupción. Está plagado de beneficios para un puñado. Yo les pido que nos ayuden, porque si dejamos eso suelto, nos va a chupar la bruta. Nos va a pasar como cuando les dijimos que paramos la privatización de Pemex. ¿Qué decía la gente? Ah, a mí eso no me importa, es un asunto de técnicos. Está recorrumpido, por mí que lo regalen. Al fin que va a haber competencia y la gasolina va a estar barata. ¿Cómo está la gasolina? No dijeron que cuando viniera la Rictis Petroleum, la Chevrolet, la Repsol, la Mano del Muerto, que iba a estar la gasolina bien barata. ¿Cómo está la gasolina? Carísima y subiendo. ¿Cómo está el gas? ¿Cómo está la electricidad? Todo eso dijeron que iba a bajar. No lo dijimos nosotros, están mintiendo. Lo que Andrés Manuel dijo en campaña es que pararían los aumentos. Hoy andan diciendo, los del PRI, los del PAN, que no han bajado la pinche gasolina, los cabrones ahora sí. ¡Ay, va a bajar la gasolina! Vamos a proponerle a López Obrador, sí cabrones, nomás que de dónde sale el dinero para hacer frente a todos los gastos que tiene el país, porque entregaron el petróleo y nos dejaron sin nada. Y ahora es el pueblo el que paga con los impuestos en la gasolina lo que Pemex pagaba. Nosotros vamos a tener que recuperar el petróleo. Y ese va a ser un pleito durísimo. Miren, vuelvo a lo de la atención de adultos mayores. Me dicen, denme por bueno el número, que se necesitan 9.500 millones de pesos para que todos los adultos de 65 años tengan sus 1.500 pesos mensuales. Bueno, los 16 más ricos de este país pagarían de impuestos 600.000 millones de pesos. 300.000 de IVA, que se los perdonen. A ustedes les perdonan el IVA, ¿verdad? Cuando van a la tienda y dicen, sí, sí, no, no pague el IVA, no se preocupe. No se les pongan ni los pinches 10 centavos devueltos. Al contrario, se los andan quedando. Si te faltan 5 centavos, no te dan el producto. No, no perdonan nada. A ellos les regresa o no pagan 300.000 millones de IVA y no pagan 300.000 millones de impuestos sobre el producto de la red. Son solo 9.500 para los adultos mayores. O sea que ahí alcanzaría para eso y para el seguro social y para muchas cosas. Nosotros vamos a ver que paguen sus impuestos, pero ese va a ser un pleto dudo. O sea, va a ser, no van a querer, pues que van a querer. Entonces eso va a estar muy fuerte, va a ser una tensión grandecita. Entonces ahí vamos a ir presionando y vamos a ir avanzando a partir del 1 de diciembre que llegue el compañero presidente electo López Obrador. Vamos, de todos modos, reitero, a cumplir, ha insistido el compañero López Obrador en el único que andaba ahí con problemas y era con esto de la edad para los adultos mayores. Vamos a cumplir con todos los compromisos. Ya está presupuestado y acordado todo lo de los jóvenes. Ya está acordado todos los demás programas que se ofrecieron. Pero necesitamos, sin el pero, y se van a hacer de todos modos, pero sí es importante que nos ayuden a que no ganen la construcción del aeropuerto en el lago Estesco, que participen, que vayan a votar, va a ser a finales de octubre, que inviten a la gente, que no le hagan caso a la radio y a la televisión. Son unos mentirosos, se nos olvida de repente, ¿no? Dicen, es que los especialistas, tú vas al médico porque te duele el hígado y un médico te dice una cosa y otro médico te dice la contraria y andamos ahí, es que los especialistas dijeron, no, los especialistas les pagan y dicen lo que les digan, que tienen que difundir. Entonces, es muy importante detener esa idea torpe, necia de hacer, porque además, mire, una cosa que se nos olvidaba, que aquí en Iztapalapa es bien importante. Ustedes ya saben por qué se hacen las grietas en Iztapalapa, porque la tierra se reseca por la explotación del agua y entonces, como la piel, se reseca y se va agrietando y se van haciendo esas grietas cada vez más grandes. Bueno, pues si secan el lago de Testoco, más se va a agrietar la tierra. Si secan Xochimilco y Tláhuac, más se va a agrietar la tierra. Entonces, nos va a pasar exactamente lo que sucede, que se van a caer más casas, que va a haber problemas mayores de abasto de agua, que va a haber una tierra más débil, y por si eso no fuera suficiente, que nos vamos a inundar más de lo que nos inundamos. Porque el lago de Testoco es un vaso regulador, ahí llega el agua, que si tú tapas eso, pues el agua se va para otro lado. El agua busca siempre por dónde camina. Entonces, es una... Por donde se me vea es inaceptable lo del lago del Testoco. Y yo quiero, para terminar y abrir el micrófono, comentar, miren, todo lo que sea luminarias, servicio de vigilancia, las calles, todo eso le toca a nuestra compañera Clara Brugada, y a la coordinación de la... Territorial. Territorial. ¿No? Yo les pido que ustedes hagan sus gestiones, y les deben responder bien, porque ya empezó nuestro gobierno. Y si hay dificultades, por lo que les estoy diciendo, que no dejaron dinero, les van a decir, ténganos paciencia, pero en tanto tiempo, más o menos, les deben decir cómo se van resolviendo las cosas. Si ven ustedes, dan un tiempo razonable, y si ven ustedes que no les han hecho caso, me hablan, me mandan la foto del escrito que me tienen, ¿no? Y yo les hablo, el paso de los que hay con ese tema, porque los compañeros ya esperaron un plazo razonable, y no se ha resuelto. ¿No? Para que vayamos avanzando en esas cosas, y no se atoren, se vayan resolviendo, se vayan modificando las cosas. Lo que se hizo el primero de julio es muy importante, muy importante. Todavía la gente, acuérdense, en la campaña andaban preocupados, no, es que van a hacer el fraude, es que el algoritmo, es que aquí no se roban los votos, es arriba, y tal, les dijimos, no se preocupen, la gente está harta y va a salir a votar, y avasalló en las urnas. Nos dieron casi dos tercios del Congreso, casi, ojalá hubieran sido los dos tercios, porque ahí tenemos, todos nos critican, que el verde, que tal, pues es que nos vamos a necesitar para juntar, los dos tercios, para todo lo que tenga que hacer reformas a la Constitución. Pero vamos a estar muy bien, la fuerza que tiene Morena, PT y PES, es muy grande, estamos en una muy buena condición para hacer las cosas, pero vamos a necesitar del apoyo de la gente, porque la gente poderosa de dinero, está presionando, y los medios van a estar presionando, y el capital extranjero va a estar presionando, todos esos van a estar dando guerra, pues necesitamos que el pueblo también alce la voz, se organice por calle, por manzana, por colonia, para empujar el cambio entre todas y entre todos. Yo, no sé si me falta algún tema, pero creo que son los fundamentales, vamos a seguir presionando para que las cosas vayan. Las escuelas, las escuelas, las escuelas, creo que aquí, las escuelas que quedó afectadas por el sistema, fue el 15, a la gente que me pasó, ahorita me lo recuerdo, la barba, porque va a acudir el secretario de educación, ya fue el de Hacienda, ya le metí una apretadita, pero al de educación le voy a meter una apretadora. Entonces, lo que haya de escuelas, ¿no?, que tienen problemas, sobre todo desde el sistema, que no se han resuelto, si es importante que me hagan llegar la información, si no la tienen ahorita a la mano, yo tomo, les voy a dejar mi número telefónico, ya se lo he dado medio minuto, pero si no, apuntan, y se los perdieron, porque vuelven a apuntar, si quieren, les van una vez, es que fue a, fue a, pasó ahí por la, es que como le falta ahí la reja ya, pero podrían estar jugando en la otra, en la de allá, hombre, este, les decía yo, ese, el número que les voy a dar es el teléfono que yo contesto, entonces no me hablen para saludar, ¿cómo están? Soy ya toda madre, no, me dicen, pero contesta, si no, ¿para qué chiquiarte los dos? No, pues sí, no, bueno, eso, eso díselo a quien te lo haga, eso, reclámanselo a quien te lo haya hecho, no, por eso, eso reclámanlo a quien te lo haya hecho, a mí, no me digan cosas de otros culebras que les hayan hecho, me dijeron, no va a regresar, aquí estoy, y estábamos tres y empecé a hablar con tres, ¿no? y el teléfono se los doy y le estoy diciendo, no me hablen para saludarme, porque contesto, ¿qué pasó? ¿cómo está el diputado? Bien, ¿qué pasó? Fíjese que, ¿le ha ido bien? Sí, a toda madre, ¿qué pasó? No, 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 díganme, no, nomás quería saber cómo estaba, no, me hablan, cien al día así, me vuelven loco, no, yo les pido, es mi teléfono, ahorita me vieron, estoy yo hablando, a ver compañeros, porque luego reclaman algo y luego se me hacen polis, porque está la compañera diciendo algo, aquí me acabas de ver, estoy hablando, aquí con la gente, y suena el pinche teléfono y no lo puedo contestar, porque estoy hablando, se lo pasea, para que lo gustara, y que les dijera, está ahorita en la reunión, se reporta saliendo, si no, ¿para qué les doy el número? Mejor ni les doy el número, si no me lo están pidiendo, ¿para qué estoy ofrecido dándole el número? Todavía hay cabrones en las asambleas que les estoy dando el pinche número, y marcan y yo un contesto ahí de pentejo, ahorita estoy en la asamblea, no, aquí estoy, ya se estaba viendo si era el número, no, ahí va, 55, 35, 25, 83, 9, 9, 55, 35, 35, 25, 83, 9, aquí al dirigente se lo he dado como 20 veces al cabrón, desde que vine la primera vez, ¿sí? como el chico, ¿no? 83, 9, 9, no recibo, se lo hizo, va a quedar, va a quedar, no, son una majadería, 3,865, que es nombre, ni que tuviera, ni que tuviera una pinche, no, no, si pasasela, porque si están jugando dentro del lugar, la chingadera está rota ahí la reja esa, nomás que tengan cuidado, no tiren duro para acá, hombre, jueguen para el otro lado ahorita, por favor, jueguenle para el otro lado, es que hay una reja ahí, que ya está rota, que debería estar bien, pero si hay algún pinche maloso, que está de carrón tirando para acá, 3,865 recíbulos, ni que tuvieran, que hay ahí, hombre, yo ya hablé con el compañero, Manuel Varte, que va a ser el nuevo director, de Comisión Federal de Electricidad, él es un buen compañero, es un patriota, es un hombre que conoce mucho, la industria eléctrica y petrolera mexicana, y está consciente del tema, es más, yo quiero, yo ya le dije, que le invito a una gira, por mi distrito, en Estapalapa, para platicar con la gente, está, en el caso, compañero, presidente electo, digo que en Tabasco, va a ser borrón y cuenta nueva, yo digo, pues nos vamos a cambiar todos a Tabasco, cabrón, porque, ¿no? Se tiene que ver, cómo hacerle, sobre todo, los que no hemos, decidimos no pagar en apoyo, a Luz y Fuerza, cuando la se va, pues algo se tiene que revisar ahí, y luego tienen que quedar, las tarifas, ya, ganan, bien, porque las grandes, grandes empresas, no pagan, y a la gente pobre, le llegan recibos, de este tamaño, hombre, de donde, ni que fuera, ni que tuviera, quemas, un abuso, por lo pronto, pues hay que aguantar, yo tengo la impresión, va a ir este, ahorita me tomo una foto, ahorita me tomo una foto, porque este jueves, va el director de CFE, que bueno, me estoy, este jueves, que viene, va a ir el que está actualmente, y yo le voy a caer a palos al cabrón, o decir, mira nomás los pinches recibos, que llegan, en mi distrito, manos, como va a ser, ni que tuviera, que la gente, tres pinches poquitos, el refrigerador, la televisión, no puede ser, que estén cobrando, esas cantidades, yo le dije, que tengo mi refrigerador, viejito, por eso, no, pero que tiene, que el refrigerador, sea viejito, que por eso, me está jalando, chalú, no, no es cierto, eso es muchísimo, ni que fuera, ni que fuera, pinche refrigerador, de, para carnicería, no, no, es una, es una barbaridad, y así hay un montón, de recibos que llegan, yo le voy a caer a palos, al, al director de CFE, el próximo jueves, pues, voy a retomar esos temas, voy a retomar esos temas, y ahí vamos a ir viéndole, por lo pronto, pues, ni aunque quisieras pagar, yo tengo la impresión, que están provocando a la gente, para que la gente, deje de pagar, y luego, cuando la gente, deja de pagar, pues, encariñan con no pagar, y luego, para, cuando tengan que pagar, otra vez, es un desastre, entonces, todas esas cosas, las vamos a, las vamos a revisar, vamos a abrir el micrófono, ya de una vez, vente, vente, para que te oiga todo, no hay alguien que revise, acaban de pasar, todas las calles, hacia allá, no sé, si todos se han dado cuenta, hasta la calle, si se dan cuenta, todas las calles, están pavimentando, por ejemplo, ahí de Viste, y lo que es, la otra calle, bueno, es San Lorenzo, pero, ¿estén de Viste? Dejándole de subir, los hoyos, completamente los hoyos, y hay calles que pavimentaron, atrás de esa misma calle, si usted la despegó así, hay unos oyentes que se subieron, y la acaban de pavimentar, y eso no es posible, como, simplemente, en otra cuadra, no hay alguien que, y él, 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 a ver, yo, no voy a pasar a checar nada, yo les digo, que nos manden esa información, yo francamente creo, porque nos tocó en campaña, aquí andábamos en campaña, y lo que no hicieron en los tres años, andaban pavimentando la de atrás, la calle 11, ¿no? Y claro, que lo hicieron todo de última hora y mal, no es que no sepan cómo hacer las cosas, sino que lo hicieron a la carrera, para taparle luego al mancho, para tratar de engañar a la gente, a ver si lograban rescatar algunos votos, y al final, pues es un desastre, lo que además lo hicieron en época de lluvias, entonces no pavimentas, no pones impermeabilizante en tu casa, en época de lluvias, necesitas ser bruto para hacer eso, pues igual, el pavimento no se les ocurrió, ahorita en época de secas, ahorita todavía no termino, pero ya que, ya deje de llover, entonces empiezas a hacer esas tareas, yo francamente creo, que claro, si debería proceder contra la exdelegada, es mucho el daño que hicieron, es mucho lo que se robaron, y francamente no deberíamos tolerar, pero ustedes que van por ahí, hombre, yo ahorita voy a ir a las 6 al rodeo, pero sí, exactamente, se les pido, sí, por favor, ¿no? Y nosotros, yo lo voy a decir a Clara, oye, el reclamo con razón de la gente, hay que proceder contra ellos, si se les pagó muy fuerte a las empresas, que regresen a hacer bien las cosas, y si se robaron el dinero, pues por lo menos que paguen su responsabilidad, porque sí, sí es un desastre. sí, sí, buenas tardes, antes de todo, le pido un aplauso, a nuestro imputado, por lo menos, por favor, una cosa importante, yo no les felicé, porque no supe eso, por eso no vino la gente, que le dio esa, con nosotros, pero para la próxima, yo les voy a tener con la ailes, para que me convoquen a mí, yo pueda avisar, y él, que no falte, esto es importante, les voy a decir una cosa, yo tengo mucha fe, en nuestro presidente López Obrador, y Clara Brugada, estuve con ella, cuando me dio posesión, porque su servidor no falta, porque ya saben ustedes, que siempre he sido morenista, a mí me gusta la gente que trabaja, como ven ustedes, señor Noruega, metí 15 inscritos, para las banquetas de este, y miren ahí, cómo está la sala allá, aquí vean, cómo están las banquetas allá, nuestra comunidad tiene 43 años, aquí también no se meten los reyes, cómo no la van a romper, los reyes de la ley, 43 años, de que no revisan, ni el trenaje, ni el pavimento, ni la inseguridad, la señora le vendí, muchos inscritos, para ver ese asunto, y no hizo caso, esto, llegó a ser una cosa, eso no lo toman, como trabajo, lo toman, para renguarse el dinero, así está la cosa, para ellos, es un negocio, y ese negocio, uno los quiere saltar, vienen a poner papeles, aquí miren, no sé qué quieran hacer, con esos papeles, que vienen, aquí les venden a ustedes, este, la verdura y eso, para mí, le pido un favor, yo quisiera que me dieran, lo más como posible, Clarita, porque Clarita se va a recibir, en el kiosco, porque ella es la delegada, ella es la que manda, en nuestra colonia, no es otra persona, entonces yo quiero, que por favor, venga para, que hagamos un recorrido, y vea todas las, las normalidades que hay, ahí tenemos, una condición, esos carros, miren, ahí me roban, ahí está la basura, y es un chiquero, todo eso, que nunca hizo caso, lo agarran como negocio, el señor diputado también, igual, no más, queda atalentar la gente, con sus, cosas que dan, pero eso no es, hay que trabajar, hay que trabajar, su servidor, ha hecho un poquito, ha comprado todos los árboles, miren como tiene allá, todo lo que he podido hacer, con el dinero mío, porque la ciudad le gana, no da nada, y quiero que le diga a la gente, se los digo, mucha gente dice, que me pagan, me pagan, me pagan la delegación, no, aquí no nos pagan nada, ni nos pagan nada, el comité, sepan, se le pueden ir allá, a la delegación, a preguntar, si a Manuel le dan un dinero, ay, yo lo que tengo, es que quiero a mi colonia, porque aquí vivo, y vivo con ustedes, y la quiero, por eso hago todo lo que puedo hacer, por mi colonia, no quieren que lo haga, por interés, porque yo no les pido trabajo, ni a la señora, Dios no le pedí, uno que me diera, para que yo me hubiera, ganando muy dinero, nunca hago eso, me conformo, con lo que tengo, y así me ha ido bien, y seguiré trabajando, en favor, de nuestra comunidad, le voy a dar un dato, del aeropuerto, que los servidores, subo allá, hubo un jumbo, un avión jumbo, esas seis toneladas, ajá, seis toneladas, esas seis toneladas, se dividen, en dos salas, le caben, cuatrocientos cincuenta, litros de producción, en el tanque principal, y doscientos cincuenta, en la auxiliar, de cada lado, échale, cuándo es, le caben, cuatrocientos cincuenta, o hasta seiscientos, pasajeros, échale, cuánto es, ustedes, ¿quieren, que el avión, que va a aterrizar, va a salir, si abajo está el agua, y luego, viene un temor, y le aseguro, por Dios, que con un cabrón de menor, se va a desgarrar todo, porque eso, le están nadando, mi dama, no tiene caso, yo les pido, por favor, como les digo, no me avisaron a mí, pero que les digan, a toda la gente, que no vamos a votar, por ese adecuerto, que estén conscientes ustedes, que necesitamos otras cosas más, para nuestra vida, que ese adecuerto, entiendan ustedes, todo lo que hacemos nosotros, y nuestro diputado, va a ser el favor de su economía, le pido de favor, y diputado, que venga clarita, para que vea todo lo desastre que tenemos, gracias, miren, quiero agradecer el comentario, y segundo, decir, que no, no necesito regresar yo, o regresar, nuestra, aquí le toca, todavía Ernestina Godoy, que por cierto, vieron que quedó de presidenta, de la cámara, de la capital del país, el DF, le digo yo, por más que vea la Ciudad de México, porque es más que una ciudad, entonces, ahí tenemos en Ernestina Godoy, a una compañera, que mucho va a poder ayudar, porque encabeza, la cámara local, y, ni Ernestina, ni un servidor, ni Clara, necesitamos regresar, porque ya hicimos campaña, ya sabemos, cuáles son los problemas, el agua, la seguridad, la falta de empleo, la falta de oportunidades, para los jóvenes, que las luminarias, hace un montón, que no las cambian, y que están fundidas, que todas las colonias, que están pegadas al periférico, los asaltan, un día sí y otro también, ya sabemos, cuáles son, pues hicimos campaña, conocemos perfectamente, cuáles son, los problemas, que hay que resolver, más bien necesitamos, que se dé la organización, de la gente, para que juntos, vayamos avanzando, yo vuelvo a insistir, a ver, qué pasa, si de repente, ya están empezando, a hacer los censos, de los adultos mayores, ayúdennos a ver, que no se quede nadie fuera, que sí, metan, a los que deben meter, y que no dejen fuera, a nadie, ¿no? Si aquí hay jóvenes, que no pudieron entrar, a la universidad, y quieren entrar, a la universidad, que nos digan, si hay jóvenes, que no quieren estudiar, pero quieren trabajar, que los incluyan, para que los llamen, a partir, de enero, ¿no? De tal forma, que vayamos entre todos, y que también veamos, que la gente, que nadie hagamos trampa, a mí, anotan, los jóvenes, si tú no tienes, vamos, que necesito, no, pues todos necesitamos, pero ese apoyo, debe llegar, a quien le corresponde, ¿no? Que nos ayuden, en esas cosas, nosotros, en contraparte, miren, yo no voy a descansar, ahorita que estoy viendo, pasar niños, no voy a descansar, hasta que no logremos, que ningún niño, ninguna niña, trabaja, que todos vayan a la escuela, que les den de desayunar, de comer, de almorzar, en las escuelas públicas, del país, ¿no? Que los niños, estén contentos, que vayan contentos, a clase, que estén bien, que los jóvenes, los saquemos, de la droga, del alcohol, aquí me tocó, por aquí, con una de estas calles, una familia, que venden drogas, tan bien jodidos, yo dijeras, puta, que bien les está, no hombre, los pies, ahí estaban poniendo, en la calle, todos flacos, todos, todos fregados, no, nosotros necesitamos, que todo el mundo, salga de esa situación, de esas pesadillas, en que se encuentran, y que todo el mundo, pueda comer, tres veces al día, viva bien, de su trabajo, que nadie sufra, por carencias económicas, nuestro país, es un país rico, y el pueblo, está pobre, y eso no puede ser, dicen, dicen, que un gobierno rico, no hombre, va a bajar, todo el gasto, el gobierno, pero no alcanza, necesitamos hacer, que los que no pagan, impuestos, paguen, y no estoy hablando, de los vendedores, ambulantes, los 16, que tienen, 143 mil, millones de dólares, va a venir, claro, en algún momento, pero no necesita, venir a ver, si alguien conoce, esta palabra, es clara, ya fui delegada, ya ha venido, ya saben, ya todo el mundo, más bien, aprieten en la territorial, y si en la territorial, no le responden, me avisan, para yo hablar con Clara, diciendo, oye, los compañeros, no están respondiéndole, a la ley, nosotros no podemos fallar, o sea, tenemos que, tenemos que estar a la altura, decía la compañera, contestas, claro que contesto, regreso, claro que regreso, y si regreso, es porque, llevamos a cumplir a la ley, ya no vamos a andar, con tonterías, nosotros, vente, 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 nosotros, nosotros cumplimos con ustedes, que nos acabamos el primero de julio, entonces, de alguna manera, queremos ver resultados, de parte de nuestra autoridad, que por algo votamos con ustedes, ¿no? Siempre hemos sido maldistas, o en el primer señor obrador, hemos estado apoyándonos siempre, entonces, queremos que, ustedes están en el poste, respondan, ¿no? Absolutamente, claro, exactamente, exactamente, es la voz, fíjense, qué importante lo que dice la compañera, porque ella tiene razón absoluta, en dos cosas que dice, dice, nosotros, apoyamos, les pedimos, que lo que dijeron, se haga, y venga o no venga, pues el trabajo se tiene que ver, porque, porque, si vengo o no vengo, lo importante, es que las cosas se vayan haciendo, pero también voy a regresar, pero, pero, no se queden con la idea, que solo con haber votado, ya resolvimos, porque si no, les estoy poniendo el ejemplo del aeropuerto, decimos, no, pues eso, me va, que hagan lo que quieran, y luego se aprueba el pinche aeropuerto, y ándale, y ahora, ¿de dónde sacamos dinero, para hacer el pinche aeropuerto, y para hacer todo lo que nos comprometimos? Entonces, no, 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 hay que hacer ese aeropuerto a un lado, eso no es, lo que necesita, el país, y mucho menos, en el lago de Texcoco, ayúdenos con esa decisión, nosotros les vamos a ir también pidiendo, porque miren, las cosas van a cambiar, del tamaño que la gente vive, ¿no? O sea, si, porque tenemos que seguir empujando, entre todas y entre todos, pero no tienes razón, o difícil apenas, efectivamente, ya se ganó, pero viene el pleno fuerte, sí, ¿cuál es tu nombre, compañera? Crescencia tiene razón, porque, miren, yo les decía en campaña, vamos a ganar, y va a ser una hazaña, ganar, parecía imposible, y ya decimos, pues ahora nuestros problemas apenas empiezan, es cierto, lo difícil apenas viene, porque se va a hacer, un encontronazo duro, con los que no quieren que cambie el país, ya ven como están presionando a Andrés Manuel, ganamos, el pueblo ganó, y quieren que hagamos lo que ellos han venido haciendo, no, si nosotros ganamos para responderle al pueblo, para eso ganamos, no ganamos para seguir haciendo lo mismo, para seguir haciendo lo mismo, hubiéramos dejado a los que estaban, no, vamos a cambiar, no, vamos a cambiar, cabrón, no le puedo llamar de otra manera, dijo, a ver compañero, que luego se me, luego no me ayudan ahí con la información, dijo el desarrollo social, que 10 mil viviendas habían hecho, y yo les dije, ¿dónde cabrón? ¿dónde están esas viviendas? No han hecho ni una, ni una, ni una, nada, eso, y nada han montado, y nada han hecho, y les dieron un número de folio, y que iba a llegar el apoyo del Fondén, y se lo robaron, hay unos poquitos de allá del Molino, dígense que necios fueron, para justificar que habían dado apoyo del Fondén, a propósito del caso del nuevo aeropuerto, está una pinche grieta, y la casa se sumió un metro, un metro se sumió, y le dieron 120 mil pesos del Fondén, y el vecino le dijo, oigan, pero, si no lo metes ahí, te lo quitamos, y entonces tuvo que invertir los 120 mil pesos, en la pinche casa, que está sumido un metro, ¿para qué sirve eso, si se tiró con ese dinero, nomás para justificar sus raterías? Entonces, fue el secretario de Hacienda, y le dije, oye secretario, dime dónde están las 10 mil casas, que dijo el PC de Sol, que habían hecho, nada, dime cuánto dinero entró del exterior, nada, dime cuánto dinero dieron del Fondén, nada, dime qué hicieron, con todo el apoyo de la policía, nada, entonces le dije, está bien, no tuviste tiempo de responderme, secretario, mándame las respuestas por escrito, porque la ley de Solís, y ahí lo traigo en cabal, lo voy a agarrar, agarrar, porque, porque en el Bencoense, se robaron, como hubo, entonces nuestro nuevo gobierno, gobierno de López Obrador, el compañero presidente electo, va a tener que responder a eso, si va a haber apoyo, ya lo dijo Claudia Sheinbaum también, ya dijo que no va a ser préstamo, que se les va a dar apoyo, a los damnificados para que rehagan su teño, entonces eso también se va a cumplir, ahí, yo les pediría, que me ayuden aquí, ustedes mismos, me digan, a ver aquí de Casablanca, estos son los damnificados, ustedes mismos, háganmelo llegar, las casas, no, los que ya les dieron un folio, toda esa información, para que nosotros supervisemos, que sí, les lleguen los apoyos, ¿no? ¿Por qué? Y también, si no es damnificado, no, que va a tocar, oye, pero si es damnificado, no, vosotros no le haces, si es damnificado, que toca, y si es compañero, y no necesita el apoyo, aunque sea compañero, no se le va a dar, porque debe llegar, a quien verdaderamente lo necesite, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Así vamos a actuar, vamos a actuar bien, vamos a hacer, no vamos a repetir, lo que hemos criticado, y cuando vean, que estamos metiendo la pata, nos avisan, y lo corregimos, porque no estamos exentos, de equivocarnos, pero, vamos a corregir, y si alguien se está robando el dinero, no lo dicen, porque nosotros no le vamos a tolerar, corrupción a nadie, y si yo me lo estoy robando, me acusan, para que me quiten de la diputación, eso no va a pasar, yo, a mí no me importa el dinero, ¿no? Yo quiero, cosas más importantes que el dinero, yo tengo un compromiso, como lo dijo Crescencia, con la gente, entonces, vamos a cumplir, no vamos a fallar, compañeros, compañeras, vamos a cumplir, pues no sé si hubiera algo más, si no, les agradezco muchísimo, la próxima, vente, 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 la próxima, convocamos mejor, pero ustedes nos van a ayudar a correr la búsqueda, yo ya dije de mi casita, a ver, usted ha mencionado algunos partidos que están apoyando a Morena en cuanto al aeropuerto, yo creo que debemos de comprometer al partido verde ecologista, porque el impacto ambiental que causa la ejecución de este aeropuerto es tremendo, en cuanto a agua, en cuanto a flora y en cuanto a fauna, entonces, si el partido verde, pues debe de comprometerse con ustedes, no que apoye, sino que realmente haga estudios, ya se hicieron muchos estudios, por parte de estudiantes en la universidad, y lo han presentado y no les han hecho caso, entonces yo creo que presionaron al partido verde, ese es uno, han venido muchas personas aquí a hablarnos, a prometernos, yo creo en usted, porque creo que usted tiene un carácter, un compromiso, he visto algunos videos donde usted es el único que le llama asesino a García Luna, qué valor que, y de veras se lo reconozco ante todas las personas, esa persona que se compromete, y que ante la Cámara de Diputados se levanta y le dice, usted es un asesino por esto y por esto, eso es tener valor, creemos en usted, en lo que nos ha dicho, por lo mismo, por su calidad que tiene, el valor que ha tenido para enfrentar un sistema, que no ha dado resultado. hecho, no más, sí, bueno, se volvió una cosa, mi diputado, hay un caso importante que tenemos, hay mucha gente, que se está llevando escrituración, acuérdense, ajá, entonces, nos piden muchos cabrones papeles, que están haciendo que, la pobre gente no tiene papeles, el premio, fue tomado por, por la gente que no tiene, su servidor ha luchado mucho, y ahorita ya, terminado de pagar, ya tiene carta de finiquito, para mí, la carta de finiquito representa ya, un, un escalón para hacer escrituración, pero nos tiene un montón de cabrones de papeles, que ya no podemos con ellos, si no se tiene papeles, porque pues no se tiene, apenas al señor dueño, se presentó con sus papeles, que era dueño, y que arreglamos eso, pero las autoridades nos piden que, cinco años atrás, que tres años atrás, que traigan eso, que una nota, que todo, y francamente nosotros no queremos, si ya tenemos, la carta de finiquito, yo digo que se proceda, a hacer escrituración, y vamos adelante, ¿está de acuerdo? Yo les comento, para cerrar con ese tema, nosotros, tenemos que hacer, un marco legal, para que ya todo el mundo, pueda escriturar, sus propiedades, su terrenito, su casita, y dejen de estar preocupados, de que eso no lo resuelve, que se lo va a chupar la bruja, y le deje a los hijos el problema, ¿cómo les deja un pinche problema? porque luego se andan peleando, por tres palos, pero bueno, así es la vida, ¿qué chingar le vamos a hacer? Pero, por lo menos, que ustedes dejen ya, eso resuelto, y hay muchos, no solo en Iztapalapa, sino en todo el país, por eso, creo que debemos hacer, un programa nacional, de regularización, sin burocratismo, donde el notario, cobre lo mínimo, el gobierno, renuncia a cobrar impuestos, o cobre lo mínimo, para que la gente pueda ya, regularizar, su propiedad, ¿no? Eso lo vamos a hacer, sobre todo, en las colonias populares, en los ejidos, en las comunidades, porque hay una serie de lugares, donde la gente puede pagar, pero donde la gente anda, con una mano atrás, y otra adelante, hay que hacer un programa ya, para darles, como le dicen, certidumbre jurídica, que no es otra cosa, que tenga su pinche papelito, de que ya está, resuelto, ese tema, que no es pinche, porque es, del trabajo de toda la vida, es el esfuerzo de, a veces, no solo de toda una vida, sino de generaciones, del abuelo, del padre, luego de, del hijo, y el espíritu, que se atravesó por ahí, entonces, sí, entonces, vamos a, sí, sí es un tema, también, que nosotros tenemos pendiente, téngannos paciencia, porque insisto, Andrés Manuel, entra hasta el primero de diciembre, Claudia Sheinbaum, entra hasta el cinco de diciembre, la única, la única, ejecutiva, que ya entró, es Clara Brugada, pero apenas entró el último, entonces, ella sabe, ya no tiene que andar aprendiendo nada, ya sabe, morráfeo, es muy, es muy capaz, y está, muy bien, yo la veo muy bien, la verdad, entonces, este, vamos a ir respondiendo, lo que se atoren, me avisan, ya tienen, mi teléfono, y ahí vamos, avanzando en las cosas, y vamos a cumplir, claro, lo vamos a hacer, las cosas, pues yo les agradezco mucho, ahí estén atentos, en las redes, en las redes, yo estoy subiendo, mis intervenciones, en la cámara, como le fue al, de desarrollo social, como le fue al, de hacienda, este jueves, va a ir el de petróleos, el de comisión federal, y el de energía, yo no sé, por qué, chicaos, citaron a los tres juntos, pero los citaron juntos, y ahí los voy a, los voy a apretar, porque si, si es muy, estos recibos, por ejemplo, es un escándalo, y es en todo el país, no es solo, en algunos lugares, pues yo les agradezco mucho, su asistencia, vamos a seguir en contacto, ya y nos va a gustar bien, y no se olviden, a finales de octubre, de ir a votar, contra la construcción, del aeropuerto, en el lago de Texcoco, como dijo el compañero, poco el compañero, es especialista, no, pero no se necesita, ser especialista, para saber, que no debes, desecar el agua, parte del desmadre, que hay en la capital, de países, por haber desecado el agua, que había aquí, grandísimo, en todo el valle de México, que no lo desecaron, los pueblos originarios, no fueron los mexicanos, los que desecaron el agua, hay que acordarnos, de nuestras, lo que nos enseñaron, en la primaria, en la primaria, nos dijeron, llegaron a las islas, ahí se instalaron, y como no había tierra, suficiente de cultivo, inventaron, esta cosa maravillosa, que son las chinampas, que son las islas flotantes, donde con tierra, no, ahí sembraban, y ahí cosechaban, eso es un invento maravilloso, bueno, eso es un invento, para la humanidad, en ningún otro lugar, del mundo se hacía, no fueron los antepasados, los que secaron el agua, fueron los españoles, a finales del siglo XVIII, que desecaron el agua, y se ha hecho un desmadre, desde entonces, entonces no hay que seguir, secando lagos, más bien hay que, recuperarlos, hay que recuperar lo verde, hay que recuperar los árboles, no, el progreso, no es este pinche pavimento, el progreso, es lo natural, volver a que, haya, aire limpio, agua limpia, mucho verde, para que podamos vivir, en mejores condiciones, simplemente, se ven las casas, miren, en una casa, por pobrecita que esté, tiene un árbol, tiene flores, tiene plantas, y se ve viva, se ve maravillosa, en otra casa, así toda gris, todo pelón, está de la chingada, no, entonces, si, no, no es lo mismo, entonces, hay que, este, hay que, hacer, que sea un jardín, y está para la, hay que volver a, plantar todo, y cuidarlo, y desarrollarlo, pues yo les agradezco, mucho su asistencia, les mando un abrazo, y estamos en contacto, muchas gracias. Aplausos.